Bueno chicas, como hoy es el cumpleaños de Ana y no quiso que la llevaran a un restaurante porque no sabía a dónde ir, dijo que la trajeran a la paletería, se le antojaba la nieve y pura chachara, pues vinimos aquí a comer chacharas ahora, ya me abriste la puerta, mira. Bueno ya regresamos de la paletería, ya ni les grabé porque nos agarramos en la platica con la de la paletería, nos reímos, a risa y risa y risa, tuvimos platica y platica y se nos fue el rato y ya ni les grabé ahí cuando estuvimos comiendo y después dijo no grabaste, le dije sí pues, y después iban a cerrar y nos vinimos. Y ya este, pues qué pasó Ana, ya ni quisiste ir a un restaurante más, que estabas llena, ¿verdad? Y dijiste, mejor irme a comer chachara, si comiste todo lo que querías. Ya, es que casi no vamos a la muchacha. Casi no vamos, ya a veces como ahorita está frío y a veces vamos, ya ves casi no, pero a ver, ándale, pide unos, vente negro, pide unos deseitos, a ver. ¿Ya? No. Oh. A ver, a la cuenta de tres, una, dos y tres. ¿Qué? ¿Qué le sople? ¡Oh! ¿Qué le sople? ¡Qué le sople! ¡Bravo! ¿Qué iban a cantar la canción? ¡Y por eso le dije un poquito! Yo dije, pues ¿por qué no la voy a cantar? ¿Para cantar? ¡Sí, cierto! Yo dije, la canción! ¿Los mañanitas? ¿Cuál canción? ¿Y yo díselo qué? Y yo esperando que pidieras el de ese, y tú que que la canción. ¿Y yo no me dijeron? Pero es no me dijeron cofiere, pero no puedes cantar. No me llores cantar. Oh. Alright pues. Prendelos pues Para agatarte las mañanitas Se nos fue la chiva Ay no, que barbaridad Ya no prendió Tiene que ser para abajo Con una que prenda ya las prendes todas No Ana, dile a tu papá No, eso ya es en veladora Prendesela con una que no le sabe El encendedor Ándale Mira, mira Por sacudir a Bravo Le dejaste con las mañanitas No, no, lo dejaste Prendelo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Ana Karen Happy birthday to you Ahora sí ya la Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a Ana Karen Feliz cumpleaños a ti Cha, cha, cha Cha, cha Y vamos a chequear Esa niña es muy tonta Parece a su papá A su mamá dice Que le va la chiva Esa niña es muy tonta Es muy tonta Se parece a su papá ¿Se ve? ¿No está derretido ya? No, creo menos No compremos un gran pastel porque Ay, no nos lo cavamos Ya estábamos llenas Sí, estábamos ya llenas Yo me comí un duro, una nieve De todos modos a Ana le gusta el Oreo Que lo parta Que lo parta I never tried this before A ver cómo sabe Ay, qué puro frosting Oh, sí, sí, tiene nieve de Oreo A ver, vamos a ver Chiquititito, chicas Porque ahorita tengo que Tener el ombligo brotado Dice que comió Varias chucheras Varias chucheras, ¿no? A ver, dale Esto es muy divertido Sí Es súper bueno Mmm Está bueno el jefe A ver, dale su regalito, Nero Dale te los regalos, Ana, para que los preabras ¿Qué le haces? Ay, yo no quiero pastel, estoy llenisísima Y sí se ve bueno, pero, ay, la verdad es de... de... Mmm, dime, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Oreo Ajá Así que... No, ni me entra un pedacito de comiendo brote, una nieve Agua de frutas, ya, y no Lo bueno que este pastel sí se puede poner en el freezer porque es nieve ¿Oh, sí? Yeah Sí Ah, entonces aguárdalo para mañana Que ya estamos bien, Jenna Es, es nieve Ya nomás se mete para atrás Estaba en el freezer ahí en la tienda Ok, pues Deja trigo los regalitos Lali no quiere salir en la cámara porque anda en fachas Yes Dad Anda en fachas, dice Canelo Ay, chingfielos, esta cosa Tú rompe la madre Alright, dice... Está bonita la carta Girl, you didn't even read the front ¿Qué dice en frente? From my wonderful sister Pues... I couldn't read it Muy bien Ok I'm thinking of you on your birthday and remembering all the good times we shared The happy moments we spent simply being together I'm thinking of you and wishing you all the joy having you for our sister has brought to me Estoy pensando de ti en tu cumpleaños El día de tu cumpleaños El día de tu cumpleaños Y recordando todos los buenos tiempos que hemos compartido Los momentos que hemos estado juntas Pienso de ti y te deseo toda la felicidad Teniéndote como una hermana Te quiero mucho Please Bye, ching Bye, ching ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa con la cámara ahora? Ahorita voy a ir así con la silla Alright, all... ¿De dónde compraron cartitas tan bonitas? No Buena idea I wrote a more within lids Because I'm working with it Una hermana como tú eres... Es una bendición Es una bendición Es una bendición Dice... It's hard to put... Ok, me acuerdo de que lo hablo en español Es difícil ponerlo en palabras Just... Cuanto nuestra... La conexión que tenemos me significa a mí Pero en tu birthday Espero que sepas que eres una bendición Y que... Estás... No... ¿Cómo se dice? You're very much loved Y ha sido amada Dice... Feliz cumpleaños Espero que tuviste el mejor cumpleaños Y espero que lo disfrutaste Y que tuviste mucha discusión Ya sé que unas veces nos agarramos Pero eso no Las hermanas lo hacen Por lo menos lo reconoció Y son muchas... Memorias... 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 Este... Chistosas y pues así... Felices You should read it in English I feel like it sounds better in English Pero la gente... Tiene que saber en español Alright Next Isn't that funny? Dije a tu papa That was like a little cringy What? Because... The way that you said it Yeah That's her... This is de mi papa Gourda 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 Happy Birthday I know some of the flowers But... Oh, and these too It's on your birthday Yeah Gourda Gourda Happy Birthday Ok Happy Birthday To the cutest princess Happy Birthday To the cutest princess To the princess most linda Ok Feliz cumpleaños mi wera Te... Amo mucho Yo pensé que decía que te... No sé qué decir Ok Te amo mucho Mi wera Te deseo lo mejor en tu día Feliz cumpleaños Te lo des... Wait What? Te desea Te deseo lo mejor en tu día Mi güera, Nacha Mi berrinches Y la de sus flores Estas son las botas que le regaló Juan Están bien bonitas, déjenselas Están bien bonitas Están bien bonitas Me gusta el color Te gusta mucho el piso Sí, se ve bien bonita ¿Puedes abrirlo, Liz? ¡Oye, oye, oye! No me quiero perder esto Yo te lo pongo para tres Me encanta los claveles Gracias Feliz cumpleaños, mi güera Gracias Espero nunca, Sandy, que seas feliz Y que Dios te dé vida con mucho Muchos, muchos años Gracias Gracias Primero que nada Quiero llorar Porque aquí era Porque habrá con la carta primero Ya, la carta es muy divertida La carta es muy divertida ¿La carta es muy divertida? Sí, la última es la última Ok, pues De Naomi para Anna Dice Ok, pues Rápido, rápido Ok Doy en un regalo Y ya estoy como que llorando Ok Daughter We're in English first Daughter, it's hard to find the perfect birthday present for you Dice Hija, es muy difícil encontrar el regalo perfecto para ti ¿Qué significa eso? Listen Mira dentro Mira dentro Mira dentro Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños This part, this part ¿Qué? ¿Cómo? Oh, este Yeah, that's how it goes with the front Después After giving you I'm telling you Dice Después de darte las buenas ¿Cómo se dice? Good looks Así como las miradas Pues Mi mamá como se mira de bonita Y la personalidad ¿Qué más te doy? Pero Este Happy birthday Que yo siempre te cuido Donde quiera que estés Hace cuenta diciendo Como que ¿Por qué te doy un regalo perfecto? ¿Cómo tú eres difícil para agarrar un regalo perfecto? ¿Qué más te doy? Porque eres igualita como yo Así pues Diciendo como bonita Sí, ya te di Sí, ya te di Ya te di Todo lo mío O sea Ya te di mi carácter Mi nariz Mis ojos Mis labios Todo ¿Qué más quieres? Ese es el regalo perfecto Feliz cumpleaños Mi guarita Hermosa Hermosa Que Dios te bendiga Con muchos años más Mi niña hermosa Te quiero y amo Y amo mucho Sé que eres una niña Muy luchona Y trabajadora Que siempre luchas Por tus sueños Te amo mucho Thank you Alright, go Alright ¿Qué es esto? ¿Una pañalera o qué? Sí No Oh, I like this Este sí me gusta Una bolsita de maquillaje Está bien bonita Este color I like it Es que es la única Que me sigue a la samba Por eso le dije eso Estos sí los necesito Why do you know Demasiado Thank you very much Ana ¿Por qué que te dije que no Compraras una? Sí, con razón Me dijo Andaba la pide el Max Y quería comprar una No, esperate ¿Qué tal que si Santa Claus Te trae una? Sí, porque había dicho Le había dicho Oh, necesito una de estas Y dijo ¿Cómo si Santa Claus Te trae una? Oh, this one's pretty I know, right? Verdad que ya La otra ya estaba muy chiquita Está bonita, ¿no? Ajá, es un collar Es un corazón Corazóncito Y esas también las necesito Como que te agarre Los preocupantes Todo necesario, chicas Hasta la cajita La mask La mask Y lipstick Un lipstick Que ocupaba así como clarito Mate Mate Nude Y la bolsita Para que ponga sus cositas Que tú Yeah Ya necesitamos Ah Este es el regalo más importante Y especial que le he hecho Close your necklace Close your necklace Oh, yeah Just put everything in the drawer Okay Yo creo que todos los vamos a llenar ¿Te gustó tu pequeño basket? Huh? ¿Te gustó tu pequeño basket? Sí Oh, we're ready Ay No puede ser que Este es el regalito más especial Y No sé qué decir Cuando yo mamá Cuando yo mamá lo miramos Yo mamá lo miramos Yo mamá lo miramos ¿Te gustó? Yeah Es muy triste Es triste Pero es feliz Ok Estoy asustada No 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 Están los miren primero Ah Ah Jeje Oh 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 Que va bien bonito He's so cute, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? La señora que le corta el... El ese a... ¿No, Michael? He's so cute, ¿verdad? ¿Que sí? Yeah Sí que sabe dibujar, ¿eh? Yeah His little toy Oh, Bobby, Monica I miss my bravo I knew you were going to use this real licor When I saw that he was going to cut his ears Oh, bravo It's so cute Oh, this is so cute I like it It looks so good I like it Y le puso aquí la fecha, pues Y si ves como... Dang, she's so good at painting Did you see, like, how the little strikes Like, las lucecitas como, like, diciendo que he's in heaven Que están en el cielo En el cielo Wow, pintar bien bonito Y este era su juguete favorito El que siempre, siempre, siempre Este era el juguete que mordía Nos dijo la señora Mándeme el juguete favorito de él Para ponérselo ahí en un lado Y este Y le mandamos este taco Ajá Que le gustaba mucho morder ese taco Era muy inteligente el bravo Casi lo miraba ahí sentadito en la puerta Cuando llegaba de trabajarlo Casi siento que se veía bien bonito It's so cute She's so good at painting it Yeah Oh my god Oh my god So cute ¿Qué sentiste, Diana? Ya estaba Y ayer, hoy me estuvo mandando fotos de Bravo Este, que lo extrañaba y que lo extrañaba Y me estuvo mandando muchos mensajes Dice, extraño bien mucho a Bravo Y ella no se imaginaba que hay Que le íbamos a dar este gran regalo Ayer, ¿cuál te gustó mejor? Todos Todos le gustaron Pero siempre ese Yo creo que ¿Qué sientes con el cuadrito? ¿Dónde lo vas a poner, hija? Mi cuarto Se va a hacer como para que lo recuerde No, todos mis regalitos Es que me lo regalaron el Bravo Andale, todas tus flores Estos Estos ¿Qué? Oh, sí Oh, hay que poner la camasita ¿Cuánto? Sí ¿Y las cartitas? Realmente no No lo llevamos a Oh, sí, las cartitas ¿Puedes spread them out, China? Sí Qué bonito Llorosos Todos negros de abajo All right No, no No aguantaba yo la emoción Porque yo ya sabía Que venía dentro del regalo Por eso Y te habría dicho Mamá, ¿por qué llora? Pero cuando fuimos La chinita Cuando yo fui ¿Verdad, chinita? Que nos lo mostró la señora Ay, cómo Nos dio de sentimiento Ah, son muy bonitos Sí Pero la ves ahí Como que lo veo triste Como, no sé Siento como que No, él era serio Así tenía su cara Así ponía su carita Cuando se sentaba Así muy como Se miraba en locón Pero no era No, se miraba así Como un niño obediente Se miraba obediente O sea, pues tenía su cara seria Pero era un muy buen perro Le digo que De todos los perros Que hemos tenido Este perrito Fue el que no Bueno, todos Yo amo a todos los perros Pero Oh, sí, aquí está Irene Esta era la foto Esta era la foto Yo se la tomé antes de De mandársela a la señora No se enfoca Sí se enfoca Pero ella como que le hizo Algo más diferente Le hizo un poquito más Anchita la cara, ¿no? Pero sí está igual, mira No más que diferente De atrás, pues Oh my God Pero estoy like Wow A ver, ponlo aquí Súper Ponlo ahí, mira Vean, esa es la foto Que le tomó Que le mandamos Para que le hiciera Ahí está Ay, parece que es verdadero Mira Parece que lo estoy viendo No sé Siento que lo estoy viendo Mira este, qué bonito Siempre lo vamos a extrañar Para formar parte Siempre está aquí nuestro Seguido cuando llevo a Canelo al baño Vamos y le damos su vueltita Ahí a visitarlo Allá su Donde está descansando Pues esperamos que te hayan gustado Todos los regalos Dice que no Que la hizo Ella lo hizo Brenda Miss Brenda Le vamos a mandar a hacer uno A Maiko también Le vamos a mandar a hacer una pintura Porque Oh, me gusta Cómo le puso así El día que nació El día que nació El día que Que falleció El día que murió Que falleció Y su nombre se llamaba Bravo Así estaba su beso Su joyercito Y su juguete favorito Que era un taco La señora que lo pintó Y se ve bien Bien este Ay, me encantó Esta pintura Cuando lo vi Ay, no Hace pinturas bien bonitas A ver, chicas A ver, prendenla Ustedes opinen Si dice que si lo pone ahí Pero más bajito Porque mira Si pongo esto ahí Va a tener allí Allí Y aquí va a haber mucho ¿Sí me explico? Sí O sea Bueno, a ver Ponlo ahí en la cama A ver cómo se ve Ahí enfrente de tu cabecera Miren Como que está muy cerquita Este cuadro A este Oh, my God ¿O sabes qué, Ana? Podemos poner este cuadro Azul Acá Y quitar eso Para que se vea así Como un paisaje aquí Y este lo pones allí Y eso los quitamos ¿Cómo ves? Pero yo como que Se me hace más mejor aquí O sea Poner este cuadro aquí Que avance esto Pero no va a estar muy grande Pues casi lo mismo A ver, pon el otra vez Allí O quitar ese de allí Y ponerlo acá No A ver Bueno, sí Ajá, sí, cierto Aquí también se ve bonito En la entrada Sí A ver, quítalo A ver, quítalo A ver cómo se ve Puedo, quítalo Sí, cierto Puedo, quítalo Porque entonces No va a ponerlo A ver, Dacela ¿No más así? Ya Eso es como es pintura Nada más se ponen así Creo que sí, mira Nomás le podemos poner más adentro Para que no se mueva tanto Miren qué bonito se ve Creo que allí quedó bien El canel El replica El canelo Bueno, pues Nos despidemos De este video Espero, oigan Disfrutado El cumpleaños de Ana No fuimos a comer ¿Verdad, Ana? Porque ya Vas a comer Así un restaurante Porque pues no Como que Que ganas de chacharir Cuando extraña Claro, cuando extraña Bravo Y fuimos mejor A abrazo a Canelo Porque como que Bravo y Canelo Tienen la misma piel Porque son del Pues son del American Bullies Y tienen la misma Ajá Bueno, chicas Pues miren Ahorita voy a poner Estas flores De Ana Karen En este Florerito Que En esta agua En este contenedor De video Para que no se vayan Echar a perder Y de pasada Cuando Juan Le trajo estas a Ana Le trajo estas a mí Así que voy a poner Unas en un contenedor Y otras en otro Porque en este Ya no caben Esto tiene muchas Me encantan Los claveles Miren que precioso Está este Está divino Está bien bonito Este ramo de flores Y ahorita voy a acomodarle Este A nosotros siempre nos gusta Como regalarles flores En el día De su cumpleaños Música Gracias por ver el video.